En ese marco, ¿su último gran desafío lo siente así? Yo no sé, o sea, Dios dirá. Siento que sí, que es un tiempo ya de, si Dios quiere y pueda conseguir el objetivo que nos hemos propuesto, probablemente sea mi último trabajo. Pero no porque deje de trabajar, sino porque a lo mejor cambio la manera de trabajar. O sea, salgo del gana-pierde de ser el entrenador que asume la responsabilidad de los 90 minutos, a lo mejor hacer la cabeza de un proceso de otro tipo, o un asesor de otro tipo, o a lo mejor hago periodismo deportivo, o no sé, o escribo, no sé, algo voy a hacer. No tiene una bola mágica, pero sus ojos ven algo más allá de lo evidente. Luego de esta confesión salida del alma, divisa el panorama y en él visualiza dos cosas. Que con trabajo la clasificación es posible y que un mundial sería el epílogo ideal a una brillante trayectoria en la dirección técnica. No, como entrenador no, yo creo que ya estoy en tiempo de pensar en otra cosa. Y hoy asumo esta responsabilidad de conducir los destinos del fútbol peruano a nivel de selección con absoluta responsabilidad y con el mayor deseo de hacer las cosas bien. No es una espina clavada. Siente que la Copa del Mundo es un destino que debió estar incluido en la autopista de su vida y que una decisión ajena a él truncó. Por ello, este camino a Brasil tiene un sabor especial. Usted clasificó a un mundial. Sí. Lo clasificó, pero por decisiones no fue al mundial. Me despidieron. ¿Le queda como una cuenta pendiente como profesional? No, no. No, creo que el mérito de haber clasificado lo gané. El premio también lo gané. Me pagaron por suerte. Y si pudiera clasificar por segunda vez me encantaría y poder jugarlo más todavía. Así que estamos en eso. Estamos tratando de hacer lo mejor posible para clasificar. Cuando don Sergio hace un análisis de su vida, exhala satisfecho. Siente que cada paso que dio dejó una huella. Que más allá de aciertos y equivocaciones, buscó siempre cumplir a cabalidad sus responsabilidades. Entonces, el saldo es positivo. Lo que he hecho por mi familia, lo que he hecho por mí mismo, le doy gracias a Dios que me permitió crecer desde una situación que difícilmente se podía imaginar cuando yo era chico lo que hoy soy. Así que le doy gracias a Dios por todas las oportunidades que me ha dado. Y siento que he hecho el camino, he hecho el camino. He cumplido con mi familia, con la gente que me ha contratado. He dado siempre el mejor de mis esfuerzos a quien me dio trabajo. Y bueno, espero poder terminar bien también este trabajo. Siempre con un balón como socio excluyente. En la cancha, en el banco, en la pista. Allí donde estuvo, había una pelota. Soñaba con jugar al fútbol a los 17 años, con seguir jugando, con seguir creciendo. ¿Es el fútbol el que le dio todo en la vida? No, no solo el fútbol, ¿no? O sea, yo recibí una educación, me eduqué en la calle, en un medio difícil, en un barrio muy humilde, con amigos soberbios que los tengo hasta hoy, gracias a Dios los tengo hasta hoy, los conservo. Y bueno, la vida me fue dando oportunidades y yo traté de aprovecharlas. Y me formé tanto para la actividad deportiva como para ser un buen administrador. En las cuentas parciales del premundial, la ecuación dice que hubo un capítulo bueno y uno mal. Un triunfo y una derrota que deja en aprendizaje en distinta medida. Pero el mensaje no cambia pese a las circunstancias. Siempre el mensaje ha sido de equilibrio, de no enloquecernos porque perdimos, de no agrandarnos porque ganamos, tratar de mantener el equilibrio, transmitir de que esto es largo, de que es una carrera de resistencia, que tenemos que estar unidos, creo que lo hemos logrado, la gente está con la selección. Y no sé, respecto a las cosas que por ahí se dicen que no son buenas, que son críticas muy duras, aceptarlas, respetarlas, las cosas que piensan los demás, esto es así en todos lados y aquí no es la excepción. Y hay gente que discrepa y que piensa que las cosas hay que hacer de otra manera. Y yo me parece bárbaro, o sea, ningún problema con nadie. La encuesta del poder lo ubicó como el hombre más poderoso del deporte, cosa que no le gusta. No, no me enorgullece, al contrario, me preocupa, creo que no lo soy, primero, no lo soy. Si yo tuviera poder, el deporte peruano sería muy diferente, o sea, haría reestructuras y cambios que son necesarios y no los puedo hacer. Estoy intentando apenas jugar un torneo sub-18, un torneo sub-16 y no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer poderoso? ¿Poderoso? Nada. O sea, me parece ridículo que me den un título de ese tipo, que no lo quiero, lo rechazo totalmente y me parece injusto. Además, supuestamente me agrega más responsabilidad que no la quiero tampoco. Marcarían scout en cuanto a temas privados. El presidente Ollanta Humala dijo que se reúne con él. ¿Habla con el presidente seguido? El presidente lo ha dicho. Yo no soy quién para hablar de la relación que tengo con él. Él ha dicho algunas cosas y yo no puedo hablar de eso. Prefiere emplear su tiempo y dedicación absolutos al cotejo con Ecuador en Quito. Luego de la evaluación en Arequipa, afina sus decisiones. La formación del equipo. O sea, yo tengo decidido el equipo. Lo que pasa es que me falta información. Cuando tenga esa información, o confirmo o no confirmo. Y entonces haré algunos cambios. Pero el equipo está decidido. Yo honestamente pienso que si todo estuviera como yo supongo, prácticamente es el mismo equipo. En su vida, Dios ocupa un lugar determinante. El Todopoderoso habita en él y guía su destino. Yo no lo incluyo, está. Está. El Dios está presente. Ahora tú y yo estamos juntos y oramos. Dios está presente. Lo tenemos que aceptar nada más. ¿Cuándo llegó a su vida, profe? Yo nací en el seno de una familia cristiana. Así que desde que nací y acepté a Jesús como mi único salvador a los 15 años en la Argentina. Con absoluta convicción de que soy consciente de mis imperfecciones y trato de corregirme cada día. La gente no tendría que ver en mí a alguien a imitar. Yo trato de ser lo mejor posible, de seguir a Jesús y de tracer yo lo mejor posible. Absolutamente consciente de que mis imperfecciones no deben convertirse en un ejemplo. Siente que con el paso de los años ha ido evolucionando. Que este Marc Ariane no se asemeja al del 93, más ha plomado. Entiende que así como el balompié le dio mucho, también le quitó. Vida familiar, estar más cerca de mis hijos, de mis nietos. Esas cosas las lamento mucho, de verdad las lamento mucho. Pero bueno, en algún tiempito que me toque estar libre voy a tratar de compensar. Tiene que estar cerca de sus nietos. ¿Alguna vez usted me lo contó? Que hoy le dolía no poder vivir esta etapa de sus nietos. Sí, son etapas que la vida no retrocede. O sea, si yo no puedo vivir los tres años de uno, los cuatro del otro y los siete del otro, me los pierdo, no los voy a tener más. O sea, cuando los vea van a tener ocho, van a tener cinco, van a tener cuatro. Entonces me perdí un año de estar con ellos. ¿Y qué le dicen sus nietos cuando lo ven? Que los quiero, que los amo. ¿Y ellos a usted? Es más o menos lo mismo.